La concejal de bibliotecas, Rocío Fernández, ha señalado que este nuevo servicio de biblioplaya está disponible para los usuarios de la playa de Torreguadiaro por las tardes de 6 a 9 de la noche de martes a domingo hasta este fin de semana último de agosto. El pasado sábado se llevó a cabo el último taller de la temporada en el que los más pequeños pudieron ser modelos fotográficos y aprender sobre el cuidado del medioambiente y la naturaleza. En la biblioplaya, ubicada en uno de los módulos instalados frente a los aparcamientos, están a disposición de los usuarios para préstamo más de 200 libros y revistas en español, aunque también en francés e inglés, y muchos de ellos están dirigidos al público más infantil que tiene incluso un espacio para la lectura. Explicó la Edil que los interesados tienen a su disposición inmediata más de 200 ejemplares de volúmenes, pero también pueden solicitar cualquiera de las referencias de la red de bibliotecas y se les facilitaría al día siguiente.